Noto cómo se acelera Todo se paralizó Y sí que sigue despierta Baño todo con sudor Y siento que muero Y quiero gritar y no puedo Y quiero un beso Que me haga sentir que sí puedo Me entiendo en duerme de la Me inmovilizó el terror Me despierto a medianoche Reminiscencias del dolor Y siento que muero Y quiero gritar y no puedo Y quiero un beso Que me haga sentir que sí puedo Y quiero un beso Y quiero un beso Y quiero un beso El momento en el que Todo se tuerce Una historia incierta Que estremece Aguantaste todo Hasta la muerte Aguantaste todo Hasta la muerte El momento en el que Todo se tuerce Una historia incierta Una historia incierta Que estremece Aguantaste todo Hasta la muerte Aguantaste todo Y quiero un beso El silencio El silencio Que todo No lo puede Ves que Braja el alma Hasta las hienes Aguantaste todo Hasta la muerte Aguantaste todo Aguantaste todo hasta la muerte Siento que todo está allá No hay nadie a mi alrededor Sé que me enfrento a lo peor Creo que perdí las ganas De convertirme en alguien mejor Como aquel resplandor Puede que con esto todo baste Y deje de atormentarme De atormentarme Puede que me centro en lo importante Y deje de preocuparme De preocuparme Y deje de atormentarme Y deje de atormentarme Siento algo que pare mi corazón Que me devuelva mi otro yo Vivo en las entrañas De lo que fue mi imaginación Y deje de atormentarme Y deje de atormentarme De atormentarme Puede que me centro en lo importante Y deje de atormentarme Y deje de atormentarme De preocuparme Y deje de atormentarme Nada es lo que creíen Nada es lo que creíen Y deje de atormentarme Lo real se maturó Todo es una alegoría De una gran desilusión De una gran desilusión Una mirada que delate La alianza entre tú y yo Sentimiento que anulé Todo lo anterior Si no encuentro Quien me entienda Un cerro de mi habitación Una historia Que me devuelva el corazón Que me devuelva el corazón Que calmo con alcohol Sentimiento que anulé Todo lo anterior 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 Descubrí Descubrí En quien me convertí Rosas marchitas Rosas marchitas Que creí reconstruir No quiero verte No quiero verte Me jodiste toda mi vida No quiero verte No quiero verte No quiero verte No quiero verte No quiero verte, me jodiste toda mi vida No quiero verte, no quiero verte Me hundí en el silencio Un mundo propio Lejos de esto No quiero verte, no quiero verte Me jodiste toda mi vida No quiero verte, no quiero verte Menuda puta egoísta No quiero verte, no quiero verte No quiero verte No quiero verte No quiero verte Me susurras lo inevitable Mi entendimiento es una cárcel A veces pienso que lo que vemos Es todo un sueño dentro de un sueño A veces pienso que lo que parecemos Es todo un sueño dentro de un sueño No distingo la realidad Es un delirio personal A veces pienso que lo que vemos Es todo un sueño dentro de un sueño A veces pienso que lo que parecemos Es todo un sueño dentro de un sueño 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 dentro de un sueño Es todo un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño Es todo un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño Es todo un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño Es todo un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño dentro de duro Porque siempre sufro por ti Porque el tiempo me ala a mí Porque no viste lo que hay en mí Me acompañaste por los demás hasta el final de la puerta Qué tristeza, tirando por la boda los recuerdos, nuestras bromas y mierdas Quizás lo ya no sea nuestro, sea del desafecto No lo entiendo Me abandonaste sin rencor y sin remordimiento No lo entiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!